Los saberes y experiencias de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y del Centro Nacional de Prevención de Desastres se unieron para realizar en las instalaciones de la Casa Abierta al Tiempo el primer foro interdivisional e interinstitucional de Bienestar Integral, Fenómenos Naturales, Cambio Climático, Emergencias y Desastres en la Ciudad de México. El papel de las universidades en este tipo de problemas es sumamente importante. Insisto en que les doy la bienvenida a nombre de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, a todos y cada uno de ustedes, tanto los de casa como los visitantes. El 7 y 8 de junio, la Sala de Consejo Académico de la Universidad abrió sus puertas a especialistas de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y contó con la participación de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. La Plaza Roja del Edificio Central de la UAM Xochimilco se vistió de la exposición fotográfica Los Sismos de Septiembre de 1985 en la Ciudad de México y el Asta Bandera recibió la Caravana de la Prevención del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Durante dos días se reflexionó sobre los riesgos, amenazas y peligros que representan los fenómenos naturales como sismos, deslizamiento de laderas, erupciones volcánicas, vientos fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones. Uno siendo las 15 horas y 7 minutos del jueves 8 de junio, estamos capturando el primer foro interinstitucional e interinstitucional, bienestar integrado a fenómenos naturales, cambios climáticos, emergencias y desastres en la ciudad de México. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.